Y que onda gamers, bueno, estamos aquí de regreso en este video nuevo de este juego llamado Dino D-Day Que bueno, vamos a probarlo, ya lo probé, me gustó, es un estilo por decirlo así, Call of Duty, solamente multijugador Aquí no puedes personalizar lo que son las armas, ni tu mono, bueno sí, pero necesitas un DLC, no mames Todo te venden, chinguenas madre Pero bueno gamers, ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que nos una la pinche partida Voy a estar con un amigo, ahorita, gamer logistic, que quiere salir, ni pedo Vamos a esperar a que nos une esta mamada Mientras tanto, en lo que nos une, simplemente vamos a esperar a que nos une y regresaría con ustedes Bueno, te unes a Leje, me unes a Leje A Leje, va Déjame, pongo mi voz de dinosaurio Bueno gamers, ya estamos de regreso, ahora sí ya nos unió a la partida Este cabrón ya está dentro de la partida Vamos a unirnos a Leje porque este es el show, que pedo Que bueno Que bueno, no me dejó, no me dejó Bueno, no me dejó, bueno, no me dejó Bueno, no me dejó Bueno, no nos alejamos Bueno, pues ahí me dejó No, 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 qué pedo Ah, porque yo ya estaba muy calentado ¡Vale! ¡Vale! ¡No mames! ¡Apenas salió! ¡Ya me están madriando! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Cómo está eso? ¡Ay! ¡Hay un puto campero! ¡Ya te hacemos conmigo! ¡Ay! ¡No mames! ¡Wey! ¡Es que no mames! ¡Apenas salió! ¡Ya me madriaron! ¡Qué pedo con esta mamada! ¡Está mamón en el juego, wey! ¡Pendejo! ¿Eh? ¡Está mamón en el juego! ¡Está mamón! ¡Cómo que mamón! ¡Sí! ¡Está raro! ¿Por qué lo dices? ¡Ahí están, wey! ¡Mata a uno! ¡Mata a uno! ¡No mames! ¡Mata a una cabra, wey! ¡Me quiso matar! ¡Quiero ver cuáles son las teclas, wey! ¡Sú puta madre, wey! ¡Sú puta madre! ¡Sú puta madre! ¡Sí! ¡Ya te dije que te van a matar, eh! ¡No! ¡Tai! ¡Ah, ¿quién eres tú? ¡Ah, ¿quién eres tú? ¡Wey! ¡Mande, mande! ¡¿Quién eres tú? ¡Ah, me mataron! ¡Personaje! ¡Ah, yo soy un personaje! ¡Uh! ¡Sú puta madre, wey! ¡Sú puta madre! ¡Sú puta madre, wey! ¡Sú puta madre, wey! ¡Sú puta madre, wey! ¡Sú puta madre, wey! ¡Pero no, que cremos chiquitos! ¿Cómo chiquitos? ¿Cómo chiquitas se llamas? ¡Paleado, Victor! ¡Apagó putas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no te agachas, ¿verdad? ¡No se, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Ah, pero los dinosaurios creo que no! ¡Tienen una Brawling! ¡Casibre 50! ¡No, los dinosaurios no, wey! ¡Sí! ¡Ya casi solo unos! ¡Ya, Chris! ¡Ya yo las mataron cabras con ustedes! ¡Casibre 50! ¡Cabras, muchacho! ¡Y ya me fumaron! ¿Y donde... ¿Dónde están todos? ¡Quién sabe! ¡Yo no veo a nadie! ¡En que equipo está... ¡Ah! ¡Se me hace que nos cambiaron nada más de lugar, no! ¡Si, nos cambien de banda, wey! ¡Es que no siento más bien! ¡Ah! A ver, ¿qué viene de ahí? A ver, Martín y nos hablan Muere, muere, pinche vato, güey No mames, no mames ¿Cómo le hago para escoger otra cosa, güey? Con coma Coma Ahí está Sí, quiero hacer otra cosa Ahí está, está más chido este Me voy a convertir en un kamikaze ¿Qué es eso? Ah, ahorita vas a ver ¿Dónde estás, güey? No, no sé Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me quedas matando Hijo de puta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hijo de puta ¿Cómo te vamos a preguntar? Son mamadas En serio, son mamadas Ah, me mataron, güey Yo no me maté, me mataron No, 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 no Ah No, 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 no Están hablando de mi equipo En unos gringos What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Me cago en su puta, me cago en su puta, me cago en todo, me cago en su mea ¿Los snipers? ¿Los gringos? ¿Los gringos? ¿Qué pedo? Es que yo los gringos, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Los snipers? ¿Qué tipo de magia negra usan estos putos? Magia Pokémon, güey Lo mames, güey, es que le disparo, pero no, no, no No mames, cabrón, son mamadas Pinche cabra pendeja Eres tu gringo, güey ¿Qué? ¿Qué? Ahora hablamos por un puto rato, güey Diles que se callen a los putos Eh, espera, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No Ah, puta madre, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Me creació esta mamada Dale verga la vida No 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 ¡Suscríbete al canal!